La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a fin. La cumbia va a empezar y los tambores van a fin. La banda, amigo, para toda la gente bonita que se acompañe esta noche. ¡Claro! ¡Mira la mano, compadre! ¡Mira la mano! ¡Totalmente en vivo! ¡Y a todo color para los dos de ustedes! ¡La sensación de la cumbia! ¡Dévense! Ahí está, ahí está nuevamente, está de regreso el tremendísimo conquistador Armando González. ¡Ánimo! 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 ¡Vamos a liberarnos, ingenieros! 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 ¡Vamos, 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 ingenieros! ¡Cararea es abrazada! ¡ALarra, beneficio! Para la China Latina, hasta seguido, ¡andale! ¡Dow, dow, 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 dow! ¡Ey! 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 Los chicos MC Para toda mi gente del estado de Orlando que se viene a esta noche a bailar con los MC ¡Mirad nomás! La gente de Chochetipa, compártelo ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailarla de punta a calma! ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailarla de punta a calma! ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailarla de punta a calma! ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailarla de punta a calma! Saludos para las hermanas rubio Para Mari, para Elena, para María Y por supuesto para mi querida Cati ¡Saludos! Suena bonito, suena bonito, chicos MC ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailar este rico convión! ¡Hay que bailarla de punta a calma! Hay que bailar este ritmo con Dios, hay que bailarla de tu espetalo Hay que bailar este ritmo con Dios, hay que bailarla de tu espetalo Bueno, 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 y ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno El duro, el estilo, sensación de la jubia, los chicos Y nada más, y nada más, papá La gente de San Felipe, compadrito, mirá nomás Claro, claro, compadre, la toda la roncita de Chocotista Así es, compadrito, la gente de Apesca, la gente de Zacatianguis, mirá nomás Sa, 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 sa Mavimiento bonita que radine desde que se pegue a todo México Allá por el chistino Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Suena bonito, suena bonito, es el estudio y el favorcito de los chicos de G Más de menos, menorita, ándale, a toda la familia, a toda la familia Que te cante, ven Súbale, que súbale Sa, 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 sa Suena bonito, suena bonito ¡Súbale, que súbale, que súbale El treviento Mateo Romero, Tila Romero Allá por la carga, disco ¡Súbale, que súbale, que súbale Suena bonito ¡Súbale, que súbale! ¡Súbale, que súbale! ¡Ahí está, el estilo que marca la diferencia Y está bailando, bailando y gozando Bailando y gozando Los amigos de todo México Amigos de Pachuca Y los amigos de Fuerza y Franco ¡Claro, claro, claro! ¡Ya para colecciones, cuando ve! ¡Ándale cuando mismo! ¡Claro bonito, espero bonito! ¡Claro bonito! ¡Claro miedo, söyledo! Ya es la ciudad de Monterrey ¡Apollo! Allá para estelar el trufero, promociones Mayorga, dale Suena, suena bien Vamos a ponerle saborcito, vamos a bailar ahorita Seguimos bailando con los chicos de M.G. Dos palmas arriba, muchachos, que se vea bonito el ambiente Bailando, bailando sabroso Allá para mi gente de Puebla Que nos escuche también, compadre Para Guadalupe, y en día, ándale, ahí está, saludito Hay que bailar bonito porque ya malito nos vamos, muchachos Desde Tampico, San Olímpas, hasta Montegrande, Platón Sánchez ¡Claro, claro! ¡Venga, venga, venga, venga! La situación de la cumbia, sí, con C.M.G. Como dijo, como dijo Los C.M.G. Ya están listos los muchachos de los C.M.G. Estamos haciendo la mejor playa Y así va la gente de la C.M.G. Y así va la gente de la C.M.G. Y así va la gente de la C.M.G. Ritmo, cariño, todo rico, alegre Este monte grande llega para ti Ritmo, cariño, todo rico, alegre Con la situación, con ritmo y sabor Sabor de la hueva de los chicos de M.G. Chicas como goza, bailando sin parar Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Y así va la gente de la C.M.G. Están bailando sin parar Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. La gente de Nalbani, la gente de Zafotisla Toda la banda de Haiti Ritmo, cariño, todo rico, alegre Este monte grande llega para ti Ritmo, cariño, todo rico, alegre Ritmo, cariño, todo rico, alegre Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Chicas como goza, bailando sin parar Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Y el puro sabrosito de la hueva de los chicos de M.G. No culpas más, yo no te quiero ver Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Saborcito Ritmo de la hueva de los chicos de M.G. Echa el confedrez Mentías, no me decías que yo era solo para ti Mentías, no me decías que si mi amor no eras feliz Mentías, no te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, no te creías, me destrozaste el corazón Mentías, no te creías, me destrozaste el corazón Mentías, no te creías, ya no te creías энергетique working �itmo de la hueva de los chicos de M.G. Undes militares, por primera vez Así es chernas, así es mi chernas Delante y volván a las dos de la noche Mira nomás el palito Las primeras parejitas Ya se merecen un discazo de los chicos LG En vivo, sí señor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Repícame, repícame el timbal Repícame, reponga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y nuevamente, damitas y caballeros Póngale con todo Póngale, 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 póngale sabor ¡Eh, eh, 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 eh! Música Esa es mi master La cobra es muy veloza Yo la tengo que jamar Me voy a cantar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es muy veloza Y no la quiero molestar Me voy a cantar una cumbia Y sé que la voy a encantar Los grandes amigos de la sultana Los cortamos del reino de Dios Que se vinieron al puerto Vamos a bailar con los AMG Tremendo Ambrosio Allá en Los Ángeles, California Saludos Manos arriba, manos arriba Bailando bonito Este es el estilo de los AMG La cobra es muy veloza Yo la tengo que jamar Me voy a cantar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es veloza Y no la quiero molestar Me voy a cantar una cumbia Y sé que la voy a encantar ery Y no la quiero molestar Con los AMG 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 Así es, así es, compadrito Con los AMG Para la gente De Cucuta y Dando A bolsito Upa, 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 upa Mira como la banda es bien sabrosa, compadre Así, así ¡Eh, eh, 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 eh! Andale, chata, ven a bailar Es la cumbia que va a comenzar Andale, chata, ven a bailar Es la cumbia que va a comenzar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante y un paso atrás ¡Muévense, nena, tú sabes bailar! Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra, tú sabes bailar Chicos, m En la cuna de mi barro, mi señor, el estilo y el sabor Los muchachos ya se cansan de bailar Es la cuna de mi rancho que ella se deja escuchar Las muchachas, los muchachos, no se cansan de bailar Es la cuna de mi rancho que ella se deja escuchar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra, tú sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra, tú sabes bailar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede decir? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede decir? Me estima el hombre que quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre que quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres nacero tampoco al sol Wueras morena, bombelas de color Y a las mujeres nacero tampoco al sol Wueras morena, bombelas de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Walter Walter te quiere conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Walter Walter te quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Walter Walter te quiere conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Seguimos bailando mi marcero, ¿quién está pico? ¡Jalón Sombrilla! ¡Eh! ¡Morací, los chicos! ¡MC! 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 ¡Eh! Me seguí cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga ¡Eh! Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, yo quiero decir Una miradita, una miradita, yo quiero decir Una miradita, una miradita para ser feliz Una miradita, una miradita que yo sea tu amor Una miradita ¡Claro, claro! Seguimos aquí bailando compadre ¡Eh! ¡Eso va para las chiquis allá! ¡Cumbia! 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 ¡Eh! ¡Eh! Ya llegué cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga ¡Eh! Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, una miradita yo quiero decir Una miradita, una miradita yo quiero decir Una miradita, una miradita para ser feliz Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Y a bailar a gozar, rum con Coca-Cola Tipo CNG, todo mundo bailar Saludos al tremendo risoño maya y para Lupita, ánimo Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Vamos a tardar de bailar En el barrio La Pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Así es, así es Y estamos en la línea del éxito Producciones AGM Records La línea del éxito La aceptación de la cumbia Chicos MG De la música de Coca-Cola Y así es, así es Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Tomando rum con Coca-Cola Ay, mi papá y mamá No te enamoradás Y así te divertirás Vamos a tardar de bailar En el barrio la pastora Y una chica cantadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrañar Vénganse conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Ven, mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo Pegaroso y sabrosito Ven bailar Cerquita y pegadita Vamos ya A bailar los brincaditos Ven, mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo Sabroso es Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en el coche Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Ya me dieron ganas de bailar con los muchachos de los M. Que ahorita tengo muchachos, voy a bajarme al escenario. Dike y Cris, ochenta y cinco. Ánimo, papá, de ánimo. Saludando para este adicto tema, para toda mi gente desde el lado. Ven, mi amor, baila en ese nuevo ritmo. Un ritmo pegadito y cerrosito. Se baila, es de cita y pegadito. Vamos ya a bailar los brincaditos. Ven, mi amor, baila en ese nuevo ritmo. Un ritmo be sabroso es. Tongo, 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 tongo ñaíto. Tongo, 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 tongo ñaíto. No bailo en la calle, no bailo en la escuela, tongo ñaíto. Por supuesto que en el baile. Tongo ñaíto, no bailo en la escuela. Tongo ñaíto, tongo, 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 tongo ñaíto. Pongo ñaíto, pongo ñaíto Las fechas de mi barrio que tú como vampiras Me dicen compadrín, vamos a contar mentiras Yo que me la paso, charlando a toda hora Mi pobre lengua como una tejedora Yo que me la paso, charlando a toda hora Mi pobre lengua como una tejedora Las fechas de mi barrio que tú como vampiras Me dicen compadrín, vamos a contar mentiras Una ya no me quieren, por lo mentiroso A mí otras me gustan porque lo hago bien sabroso Con una ya no me quieren, por lo mentiroso Yo que me la paso, charlando a toda hora Me dicen compadrín, vamos a contar mentiras A la mujer que miro, la dejo en embarazo A más de mi mujer, me he dado trabajo Mi ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo A más de mi mujer, me he dado trabajo Mi ombligo pa' arriba y la cintura pa' abajo Las fechas de mi barrio que tú como vampiras Me dicen compadrín, vamos a contar mentiras Yo que me la paso, charlando a toda hora Me pobre lengua como una tejedora Me pobre lengua como una tejedora Me pobre lengua como una tejedora Mentiroso yo Claro, claro que no compadre Mentiroso, mentiroso y menorita Así es compadre Gracias Charlupa, gracias Charla, gracias Peter Mallorca Suena bonito Allá para este lado el trupero Sabemos el fútbol Hidalgo Con el tremendo Peter Mallorca Ahí ya estará sacando la música de los chicos LG Ándale chiquilla, vámonos para el campo Lleva el tremendo Otoño Hernández Bueno, un campo animalito Un saludo allá para Iza Paisa y Adelaido En Montarrellas, qué buena está Vamos al campo pa' vacilar Con esta cumbia, qué buena está Vamos al campo pa' vacilar Oye, esta cumbia, qué buena está Vamos al campo pa' vacilar Oye, esta cumbia, qué buena está Vamos al campo pa' vacilar ¡Eh! ¡Se baila bonito, se baila bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Voy a la rosita de San Pedro, cuñoca! ¡Voy nomás, voy nomás! Amigos de Chico Anamel ¡Dándale! ¡Eh! ¡Lo que te gusta, Peter! ¡Eh! 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 ¡Esto fue la sensación musical! ¡Los chicos! ¡Muchas gracias muchachos por habernos invitado esta noche! De parte de la Sierra del Chicho de Oro y la potencia musical. ¡Habla! ¡Samos de Lachalupa y Tivoca, Poca, Lufa, Gracia! ¡Aleva a toda la banda! ¡Eh! ¡Bretida, Santa Heredia, Chalupa! ¡Eh! 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 ¡Gucha, guya! ¡Alema a la Tremendo Rosana! ¡Aquí está su yuca, compañeros! Próximamente chicos LG En vivo Ay, güey Ra, 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 ra. Ay, 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 ay La pura sabrosura Ya nos vamos gente bonita Gracias por acompañarnos No sin naces Presentarles a los integrantes del grupo Chicos LG En la batería, el tremendo Nicolás Hernández En el acompañamiento, el tremendo Arlino En las perjudicaciones, el tremendo Alfredo En el cuyo sabroso, el tremendo Pacario Mario Hernández En el servidor y amigo, en el barco electrónico Y el que le pone saborcito, mi carnalito, Leonel Ándale Sobrino Pura, pura sabrosura Y todos juntos son, los chicos ¡Gámete! Gracias Sherna, gracias Chalupa Ahí estamos, ahí estamos, ahora está Felicidades chicos MC, cuarto aniversario Muchas felicidades Gracias Peter Mayorga y sus estelares truqueros Gracias, gracias por acompañarnos Gracias a toda la gente que nos ha acompañado Los dejamos en buenas manos Los grandes estufados El puerto Jaipo, compañero Ya nos vamos, gracias Gente bonita de Monte Grande, gracias ¡Ánimo! Está el tremendo apoyo Gracias apoyo Gracias casco DJ Cris 85 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.